Bueno, amiga, yo sí te puedo explicar lo que es el Deep State, porque yo sí he buscado y averiguado y no me he dejado llevar por las noticias de la televisión como el resto, lamentablemente, del grupo. Bueno, cada quien se inclina hacia donde quiera, eso es totalmente válido, pero me parece que están demasiado ciegas siguiendo lo que les dice una caja de televisión, unos canales que están dominados por este grupo que es el Deep State. Entonces, yo ayer estuve a punto de salirme del grupo, no porque me molestara, es que eran demasiados mensajes, yo dije, bueno, de verdad que se pongan, se organicen las demócratas, armen un grupito y entre ellas se sigan escribiendo. Yo estuve a punto de proponerlo ayer, pero dije, no, porque voy a quedar como que me piqué, porque yo estoy en contra de estos comunistas y dije, no, o sea, no voy a ponerle sal al agua, pero me tenían un poco fastidiada, pues el teléfono no paraba y eran ellas. Pero bueno, X, el Deep State, al grosso modo, yo no sé si tú viste La caída del cabal, ese documental, si no lo has visto dime y yo te lo paso, eso está en YouTube, de hecho está traducido a español, porque es una tipa holandesa la que hace el documental. El Deep State es un grupo de poder que ha estado, se ha formado en el planeta, desde hace millones, millones, millones de años, ¿ok? Y eso está conformado principalmente por la familia Rothschild y la familia Rockefeller. A todo esto se le unen personajes de mucha influencia política y de mucha influencia monetaria, como son George Soros y un montón de personas más, o sea, están incluidos un montón de demócratas y republicanos metidos en el tema. Bueno, ellos lo que hacen es que detrás de la cortina son los que dirigen, son los que dirigen los gobiernos, ellos son los que quitan y ponen prácticamente, ¿no? O sea, no es así tan literal, pero ellos manejan todos los canales de noticias a nivel mundial, manejan la información. Acuérdate que quien maneja la información tiene el poder y ellos tienen eso, ¿ok? Adicionalmente, China es parte de este grupo de personas, que es el Deep State, un grupo de personas que están dirigidos a su movimiento globalista, que es el globalismo. El globalismo es este grupo de personas que quieren cambiar la religión, por eso es que este papa es el papa, como dicen, el papa negro. Y es el papa negro no porque sea su color de piel negra, es otra historia, pero es porque él viene de los jesuitas y los jesuitas son los que utilizan la sotana negra, ¿ok? A ellos por eso dicen que él es el papa negro. Y él está abriendo, él es el que está propagando este tema de hacer una sola religión, ¿ok? Donde él quiere combinar supuestamente las cinco religiones que existen a nivel del mundo con un cuento de que unidad, pero es mentira, no es unidad, es control. O sea, no te van a dejar tú escoger lo que tú quieras creer, cuál va a ser tu, cuál es tu, ¿cómo te digo?, tu creencia, ¿no? Por ejemplo, yo creo en la Virgen, ellos te van a quitar a la Virgen, porque ya no va a existir más, ¿ok? Eso es parte del globalismo, eso es una parte. La otra parte del globalismo es ellos quieren abrir todas las fronteras para decir que estamos en unidad, pero esa unidad es mentira. Fíjate lo que está pasando en China. En China, a las personas las tienen traqueadas, eso es una palabra que está mal dicha en español, porque es inglés, spanglish, o no sé cómo decirlo, pero las tienen que ellos saben a través de los celulares, bueno, aquí mismo ya tú lo ves, pero allá es un tema que ellos saben cuánto gastas, cuánto tienes, o sea, es dominarte. ¿De qué habla la Biblia? O sea, si nos vamos al Apocalipsis y la Biblia habla de la bestia, y tendrás en tu mano o en tu frente el 666, ¿qué es el 666? Simplemente la carta, el TAC que nos quieren poner a todos, que por eso empezaron con la vacuna. Ok, esa es una parte de manejar a nivel mundial a toda la población. Por eso que tú estás viendo que desde hace, esto tiene muchos años, sin embargo, se ha perpetrado, o sea, se ha fortalecido en los últimos 30 años aproximadamente, fíjate, ¿por qué? ¿Qué hicieron? Han adoctrinado a las universidades. Si tú ves a los millennials, o los que siguen detrás de los millennials, todos son izquierdistas. Si tú ves la prensa europea, la prensa europea es completamente izquierdista. Ok, ellos van parte del plan, ellos están de acuerdo con el globalismo, no todos ellos, pero la fuerza, ok, la fuerza del dinero, del poder y de los que dominan los medios, están 100% con este grupo globalista. ¿Qué hace el Deep Stay? El Deep Stay se reúne, maneja y controla, controla todo. ¿Qué hace Trump? Trump conoce supuestamente toda esta historia del Deep Stay, porque acuérdate que él ha estado entre los grandes, un hombre con muchísimo poder. Y el tipo se levanta sin tener necesidad para ser presidente de este país. Yo no voté por él en las primeras elecciones, en esta sí voté. Pero el tipo se levanta porque definitivamente él sabe hacia dónde están llevando a la humanidad. Él sabe quiénes están detrás de todo esto. Y él no está solo, él tiene un grupo de personas que lo apoyan y que están peleando contra este grupo de comunistas, globalistas, que quieren utilizar supuestamente el Green Agreement, pero eso es solamente para manipular el área energética, que también está en discusión. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo te explico? El tipo se lanza sin tener necesidad. Un hombre supremamente millonario, no necesita nada de esto. Él tenía más poder antes de ser presidente, creo yo. Pero el tipo se lanza porque realmente es un patriota. El tipo ama su país. Y el tipo es un hombre religioso, aunque la gente no lo crea. El tipo es un hombre muy cristiano. El tipo está en contra de esta gente y dice, la única manera de yo pararlo es montarme en ese poder. El tipo se monta. No sabemos cómo se tira por delante a 15 republicanos en la primera, cuando se estaba lanzando, y el tipo llega a la presidencia. El tipo ha hecho de todo cuando empezó, cuando él dice, drenando el pantano, que dice, I'm drained the swamp, es porque él empezó a limpiar todas las grandes cabezas que han tenido metidas desde los Clinton, hasta los Obama, por eso te digo que van como 30 años, porque los Bush también estaban involucrados, están metidos, ellos han manipulado lo que son las cabezas de la CIA, del FBI, la Corte Suprema de Justicia. O sea, ellos lo que hicieron fue meter a su gente, gente que está con ellos en lo que se llama el Deep State. Y a todos los crímenes de lesa humanidad que ellos han cometido, y todas las guerras a las que han ido, y donde han asesinado norteamericanos, como pasó en Benghazi, cuando esta sucia de Hillary Clinton era la secretaria, todo eso quedó debajo de la mesa, porque eso nunca salió a flote. ¿Por qué no salió a flote? Porque están protegidos por ellos mismos, ellos tienen el poder, como los chavistas. O sea, si tú te pones a analizar por qué la ONU nunca se ha metido supuestamente a votar en contra del gobierno o de la dictadura en Venezuela, porque está controlada por China y por el Deep State. Así de sencillo. El virus, el virus fue creado por ellos. Ese virus, hay fotos de Obama con el doctor Fauci en Guam, en un laboratorio, donde estaban testeando el virus. Hay fotos. Entonces, hay mucha información, pero nada de esa información está en las noticias. Nada de esa información sale en la prensa. Nada de esa información la va a sacar Twitter, ni la va a sacar Facebook, ni la va a sacar ninguna de esta media. ¿Por qué? Porque ellos son parte de todo este plan. Ahora, hay gente buena, que son los que llaman eso los sombreros blancos. Son muchos militares de alto rango que están debajo, detrás de Trump, ayudando. Hay mucha gente dentro del mismo poder que está ayudando, pero Trump prácticamente está solo peleando contra el mundo. ¿Por qué? Porque el tipo no quiere que esto se instale. Nosotros no queremos vivir bajo este yugo. Nosotros queremos tener libertad de culto. Nosotros queremos tener libertad en nuestras vidas. A mí nadie me tiene que venir a traquear o a llevarme un control de cuánto gasto yo, cuánto no puedo gastar, o de abrir las fronteras y decir que nosotros nos podemos mover por el mundo entero. ¿Quién dijo eso? Nosotros necesitamos soberanía en cada país. Nosotros no podemos permitir que maneje nada más un grupo de élite al mundo entero. Imagínate tú dónde vamos a terminar. Eso es lo que está pasando. Adicionalmente, el caso del Wikileaks, que es el que maneja todos los emails de esta mujer, que es una diabólica, una asesina, la Clinton, están las pruebas. Están las pruebas de toda la corrupción que tiene la Fundación Clinton, que de hecho hasta yo les llegué a aportar cuando hubo el terremoto en Haití, porque yo creía en ellos, y ellos lo que hicieron fue que han traficado el tráfico humano con esos niños. Los niños los venden, ¿ok? Hay niños que reportaron perdidos, que supuestamente se trajeron a este país bajo esa fundación, y esos niños no se sabe dónde están. Esos niños desaparecieron, pero eso nunca ha salido en las noticias. Ellos trafican con los humanos. ¿Por qué Trump está haciendo el muro? Porque el gran tráfico humano, una de las mayores viene, para Estados Unidos, el más cercano es el que viene de Latinoamérica. Y tú puedes, si te acuerdas, en Venezuela se desaparecieron todos los niños de la calle. ¿A dónde fueron a parar esos niños? Esa gente que está en el gobierno de Venezuela están paradas por estos tipos. George Soros es el que les da, les dan la protección, les da el poder, les da la ayuda. Por eso es que nosotros no hemos podido salir de este yugo, ni vamos a salir, a menos de que Donald Trump siga en el poder. Es que es un tema, no es que me guste el tipo o no me gusta el tipo, es un tema muy profundo. Pero la gente solamente va porque el tipo lo cortan en televisión y solamente muestran las partes que quieren mostrar, ni siquiera les muestran lo que él dice completo. El tipo habla 30 minutos y muestran nada más dos segundos de una palabra que quizás no le cae bien a la gente, donde quieren decir que es un racista. El tipo no es ningún racista, es mentira. El tipo cuando está creando esa pared es por el tráfico humano que se está viviendo. Los niños en las jaulas es mentira. Los niños que supuestamente metieron en jaulas fueron niños que separaron, que traían coyotes. Son niños pobres, de familias muy humildes que quizás les han prometido que van a traer a sus hijos a una mejor vida a estos países y los que están traficando con esos niños. Por eso él separa a los niños de los coyotes. No eran sus familiares. Eso es mentira, pero eso no lo va a decir Telemundo ni Univision. No, ninguno de ellos va a dar esa información. Si tú vas a los récords de inmigración, de la página de U.S., de inmigración, y buscas en cuál ha sido la presidencia con mayor número de deportación de latinos, vas a encontrar que fue Obama. Obama tiene más de 25 mil, creo que fueron más de 20 mil latinos deportados, mientras que Trump no llega a 800. Por ahí puedes verlo, pero eso no lo dicen las noticias. Eso no lo saben las muchachas que todas están, Joanne y Rosana, que las veo súper intensas con el tema del odio hacia Trump. Mira, no saben de lo que están hablando. Lamentablemente lo único que saben es comerse lo que les dice la televisión, lo que les dice CNN, lo que les dice la NBC. Sí, y es muy triste, es muy triste, porque no se van a los hechos, no se van. Trump firmó un decreto donde por primera vez se ha penalizado y se penaliza el tráfico humano. Eso nunca lo hicieron ninguno de los del deep state que han sido desde los Clinton. Esta gente está montada desde los Clinton. Nunca pensaron que se les iba a salir de las manos que Trump iba a llegar a la presidencia. Por eso el gran desespero de ellos, de armar todo esto y esta planificación, y todo me cuadra, todo tiene sentido, amiga. Eso es el grosso modo que es el deep state. Ojalá que se entienda.